Música Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa Aún Ariadna. El día de hoy me encuentro con el docente Erley Mosquera Macías, quien es el coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Hola mi profe, ¿cómo estás? Hola María Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí mi profe, bueno, queremos hacerte unas preguntas de la facultad. Cuéntame un poco pues de la facultad y sus programas. Claro que sí. Nosotros en la Facultad de Ciencias de la Salud contamos básicamente con dos programas que son Profesional en Seguridad y Salud de Trabajo y Tecnología en Seguridad y Salud para Trabajo. Son dos programas con dos registros calculados totalmente independientes, ¿sí? Una de las ventajas de nuestro programa es que el estudiante ingresa como tecnólogo, después de que termine y se gradúe como tecnólogo, él puede hacer una solicitud de transferencia interna, termina tres semestres en la profesional y termina graduado como profesional. ¿Qué quiere decir? El estudiante como tecnólogo puede salir al ámbito laboral a través de la Secretaría de Salud, tramita su licencia de Seguridad en el Trabajo, sale al ámbito laboral a generar procesos productivos y puede continuar a sus estudios como profesional para tener un mayor campo de aplicación en el ámbito laboral. Muy perfecto, profesor. Un aporte muy bueno para los estudiantes. Bueno, mi profe, cuéntame ¿cuál es el campo de acción de esos profesionales? Bueno, tanto los profesionales como los técnicos que tienen un campo de aplicación bastante extenso, ya que el decreto 1072 de 2015 establece que toda empresa del sector productivo que sea, debe contar con un sistema de gestión. Y cualquier empresa de cualquier sector productivo, sea que tenga uno o cincuenta mil trabajadores, podrá tener cabida nuestros profesionales y tecnólogos en Seguridad de Salud para Trabajo. Listo. Bueno, ahí quiero que sepan que el profesor, como nos comentaba, pues, nos está hablando del campo de acción de los tecnólogos y de los profesionales, que es muy amplio a decir verdad. Claro que sí. Listo. Mi profe, cuéntame, ¿cuáles son las herramientas y espacios que brinda la universidad para el desarrollo académico? Bueno, nuestro programa tiene muchísimas ventajas, pero una de las principales ventajas es que es 70% teórico práctico y 30% un desafortunado parte de teoría. Entonces, al tener esa cantidad de porcentaje de proceso de formación en la práctica, contamos con unos espacios y unos escenarios para que él pueda hacer la práctica. ¿Cuáles son esos espacios o escenarios? Tenemos laboratorios de seguridad industrial, donde vamos a encontrar equipos y herramientas para el sector productivo. ¿Cuál es el objetivo? Que él esté manejando de primera mano ruido, iluminación, vibraciones, que sepa lo que es en carne propia, llamémoslo así, a lo que se está exponiendo, un trabajo en allá, el proceso productivo, y que él tenga las herramientas necesarias para poder establecer los controles cuando se presenten estas situaciones ahí en el ámbito laboral. Eso es la semestabilidad del laboratorio. ¿Sí? En este caso, el seguridad industrial. También tenemos un laboratorio de higiene industrial, por el cual nosotros le enseñamos al estudiante a manejar todos los equipos de mediciones, de lo que son mediciones higiénicas, de lo que es la antropometría a través de la ergonomía o del peligro biomecánico, postura, fuerza y movimiento. Entonces, el estudiante también va a tener la capacidad de mediciones, espacio académico, de manejar al detalle este tipo de peligros que está encontrando y, obviamente, disminuir los peligros y valorar los riesgos que se encuentran en el ámbito laboral cuando están expuestos a este tipo de peligros. Claro que sí. Mi profesor, cuéntanos, si no estoy mal, se creó recientemente un laboratorio, dos laboratorios de hecho, pues, que van a servir para que nuestros estudiantes se desarrollen. ¿Cuál es eso? Claro, esto es nuestra felicia del programa. Resulta que nosotros hemos hecho, desde la parte académica, dos laboratorios. Uno de trabajo en alturas y uno de espacios confinados. ¿Por qué hicimos nosotros el esfuerzo en la institución de hacer ese laboratorio? Primero, porque los trabajos o las tareas críticas que se establecen son esas, espacios confinados y alturas. Entonces, aquí, lo que hacemos es llevar al chico en ese 70% de la práctica a que haga trabajo en alturas, a que haga espacios confinados, a que interactúe con esos elementos. Tenemos una torre de 8 metros y tenemos un espacio confinado de 9 metros para que él pueda hacer todos los ejercicios y empiezan a hacer lo que es trabajar en un espacio confinado o hacer actividades en altura. Nuestros profesionales o tecnólogos, pues, están diseñados para hacer el rescate, para diseñar y establecer todas esas actividades que se presentan en un momento crucial en el hábito laboral. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos convenios por institutos. ¿Cómo se ven beneficiados esos institutos a partir de estos laboratorios? Bueno, de varias maneras. Primero, nosotros le brindamos a los institutos la posibilidad de que ellos vengan aquí a las instalaciones y usen esos laboratorios. Nosotros hacemos una programación para que ellos puedan venir y estar con los laboratorios. Tenemos profesores que son instructores. Entonces, coordinamos con ellos para que ellos hagan uso de esos laboratorios sin ningún costo. Y, además, que puedan homologar con nuestros programas y continúen su proceso de formación tecnológica y profesional. Perfecto. Miren que hay múltiples beneficios dentro de esta facultad para quienes quieran acceder a estos programas técnicos y profesionales. Y, profe, nos gustaría que nos regalara unas pautas de seguridad laboral. Claro que sí. Como profesional en seguridad en el trabajo que son, pues, es fundamental que tengamos la formación y el reconocimiento del autocuidado. ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo reportes de actos inferiores o condiciones de figura. Tenemos que hacer partícipes de las causas activas que se nos orientan para descansar y mejorar. Tenemos que tener una buena higiene postural. Tenemos que tener una buena alimentación. Tenemos que tener atento de lo que son aquellas cargas laborales o condiciones estresantes que lo que hacen es disminuir el proceso productivo del trabajador. ¿Cierto? Y que lo que hace es que el trabajador entero. Hoy en día estamos expuestos a que el 70% del autocuidado se estresa y se pueden generar a través de cualquier situación que no sabíamos explicar, pero que sí son inherentes a cada uno de los procesos. Claro que sí. Listo, mi profe. Y por último, regálanos una invitación para las personas que nos visibilicen, pues, a que hagan parte de esta facultad y de esos programas. Claro que sí. Todos aquellos estudiantes, todos aquellos jóvenes e inclusive personas de cualquier edad, así pueden tener 90 años, los invitamos a que vengan a ser parte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Lo único que tienen que tener claro es que tienen que tener el don de servicio, el don de servir, el don de proteger. Porque nosotros trabajamos protegiendo la vida humana. No es fácil porque a veces somos bastante indisciplinados, pero es una labor muy bonita. Es una labor que genera una cantidad de satisfacciones cuando uno está formado y cumple con el deber ser como tecnólogo o como profesional en seguridad del trabajo. Digamos que en equipo una herramienta se nos daña y la reemplazamos, pero cuando se pierde la vida del trabajo, o cuando se disminuye la capacidad laboral de un trabajador en el ambiente laboral, pues eso, por más que haya las indemnizaciones, no se nos da cuenta. Entonces, digamos que eso es lo que queremos nosotros, que el estudiante que elija estos programas tenga claro que es el compromiso al que va a adquirir. Por eso, en los grados siempre les decimos, vaya y salga y cumpla con el compromiso al cual cuando usted ingresó, se compromete. Y eso es lo que buscamos nosotros en la Facultad de Ciencias de la Salud. Claro, mi profe. Bueno, profe, muchísimas gracias de verdad por darnos esa explicación de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque seguramente en algunos momentos no tenemos muy claro qué es los programas, de qué se tratan. Y bueno, hoy creo que el profesor nos aclaró todas las dudas, nos comentó mucho de este programa que está presente acá en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Y bueno, los invitó también a que sean parte de esos programas. Claro que sí. De hecho, cuando la comunidad que desee venir a hacer prácticas o a visitarnos en nuestra facultad, somos una universidad, una institución universitaria de puertas abiertas. Vengan, vayan a la facultad y nosotros con todo gusto estamos dispuestos a que conozcan esta bonita labor que hacemos nosotros aquí desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos un culto de profesores de altísima calidad, profesores que llevan más de 18 o 20 años orientando todo lo que es la seguridad y salud para el trabajo y que han ido aportando todo este tipo de trámites que nos ha venido enseñando que los seres humanos tenemos que ir adaptándonos a las profesiones educativas. Entonces, la invitación nuevamente para toda la comunidad que desee venir a visitarnos. Claro, mi profesor. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Quienes nos visibilizan en este A1 Ariadno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba donarvillado. Y hasta una próxima. Chao, chao. 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 Chao.